De último minuto revelan las causas por las que Canelo perdió contra Vibol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. ¡Wow! Una voz más que autorizada acaba de salir a romper el silencio para revelar las posibles causas por las que Saúl el Canelo Álvarez pudo perder a manos de Dimitri Vibol. Como ven, pues Robert García, un entrenador más que autorizado para hablar de boxeo, analizó la caída del Canelo a manos del campeón semi-pesado y dijo que ésta pudo tener una explicación sencilla del por qué pasó lo que pasó. Pues Robert cree que Canelo pudo subir enfermo a pelear y que por lo mismo también pudo haber tenido problemas durante su preparación y campamento. ¡Vaya! Dimensionemos esto. ¿Pudo estar enfermo Canelo días antes o durante la pelea? Y es que, ¡ojo! ¿Será que Robert García sabe algo que nosotros ignoramos? Pues si tú quieres saberlo también y todo al respecto de esto, no te despegues de este podcast. Tal vez se enfermó o tuvo algún problema. Declaró Robert García cuando comenzó a analizar las posibles causas de la derrota del Canelo Álvarez a manos de Dimitri Vibol. ¿Qué opinan? Pues es que siguen los ecos y reacciones a más de tres semanas que dejaron la derrota del Canelo. ¡La que, ojo! Pues fue tan sorpresiva que todavía la gente no se explica el cómo pasó. Y por eso mismo Robert García decidió salir a dar su versión del por qué él cree que Canelo cayó en el mejor momento de su carrera a manos de Dimitri Vibol. Pues estas fueron las declaraciones exactas de Robert García sobre las posibles causas de la derrota del Canelo. Tal vez fue una mala noche nada más para Canelo. Al final no conocemos muchas cosas del campamento de entrenamiento. Tal vez se enfermó o tuvo algún problema familiar y aún así aceptó la pelea. Se vio que no tenía un plan, que no subió con suficiente fuerza si tenemos como antecedente lo bien que lo había hecho antes. Eso me dice a mí que algo estuvo mal o algo lo tenía alejado de la pelea. Declaró Robert García rompiendo el silencio y revelando lo que para muchos pues puede explicar el por qué de la sorpresiva caída del Canelo Álvarez en una pelea que hay que decirlo. Para el 90% el mexicano era el amplio favorito. Pero pues aunque perdió como perdió dijo Robert García, esto no condena para nada a Canelo ni lo pone mucho menos como un mal boxeador. Porque sobre esto estas fueron las declaraciones de este entrenador. Una mala actuación no nos dice que sea un mal boxeador. Se vio mal contra Vibol, pero Canelo había dado muy buenas peleas. Tal vez unas 20 en las que se había visto en una gran forma. ¿Qué opinan de las declaraciones de Robert García? Pues el afamado entrenador de ascendencia mexicana salió a contestar la duda que créanme muchos fanáticos del boxeo tenían. ¿Por qué cayó el Canelo? Pues para Robert fue algo externo a su boxeo. Como ven, es decir, pues el Canelo tuvo que presentar algún problema del que nosotros no sabemos para que viéramos ese declive tan pronunciado que mostró en su boxeo contra el campeón semi-pesado. ¿Y qué pudo ser? Pues para Robert cree que fue una enfermedad lo más seguro o algún problema familiar o algo que no tuvo que ver para nada con el peso. ¿Qué opinan? Súper polémicas las declaraciones de García, pero que si les soy honesto, me dejan pensando al respecto. En fin, pues yo con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de estas polémicas declaraciones de Robert y yo aquí les pregunto. ¿Tendrá razón García? ¿El Canelo presentaría un problema ajeno a su boxeo durante o antes de la pelea y no quiso que lo supiéramos o solamente son especulaciones sin fundamento las que hizo este entrenador? ¿Qué opinan ustedes? Nos vemos en la próxima. Adiós.